...grandes filósofos del siglo XXI... ...yo creo que lo jodido sería... ...cuando te quieres buscar en la clasificación... ...en vez de empezar por arriba... ...empezar por abajo... ...eso yo creo que sería... ...sería lo jodido... ...y más jodido aún sería... ...que viniera un jeque con 200 millones y... ...y seguiría su último ¿no?... ...esto te quiero decir que somos un privilegio... ...que somos unos privilegiados... ...de dónde estamos y de quiénes somos. Yo creo que lo jodido sería... ...cuando te quieres buscar en la clasificación... ...en vez de empezar por arriba... ...empezar por abajo... ...eso yo creo que sería... ...sería lo jodido... ...y más jodido aún sería... ...que viniera un jeque con 200 millones... ...y seguiría su último ¿no?... ...con eso te quiero decir que somos un privilegio... ...que somos unos privilegiados... ...de dónde estamos... ...y de quiénes somos... ...y Kermoniaen... ...de dónde somos... ...de dónde venimos... ...a dónde vamos.